Tiene la amabilidad Alejandro Pellegrinelli, es el fiscal que estuvo trabajando en este tema, que está trabajando en este tema, tiene la amabilidad de atendernos. Doctor Martín Estrilisky desde QM Noticias los saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Doctor, bueno, está confirmado ya el fallecimiento. ¿Nos puede explicar, nosotros lo planteamos como una pelea entre bandas? ¿Esa es la investigación que usted está llevando adelante? Sí, en resumidas cuentas y de acuerdo a lo que logramos verificar, sí se trata de esta situación. Este episodio se origina el lunes de la semana pasada, con el ingreso de un menor de 17 años a la Guardia del Hospital Internacional General, un hospital de las características que usted acaba de hacer mención, de los clásicos hospitales internacionales generales con alcance regional. Esto da la pauta de la dimensión y el nivel de demanda en términos sanitarios que tiene. Le decía que ingresa un menor de 17 años con varias heridas de arma de fuego, acompañado por su familia, en la medida que era asistido en la Guardia del Job Room del hospital, dos hermanos de este menor, de manera introspectiva y ante la mirada de todos los presentes, se retiran raudamente del hospital, alegando que iban a tomar venganza por mano propia. Esto no puede impedirse por los presentes. La cuestión es que al cabo de un rato de esta situación, los dos hermanos, uno de ellos hoy fallecido, de 23 años, vuelven a hacer el ingreso a las instalaciones del hospital, ya en este caso a bordo de un Citroën C3 que era conducido por una tercera persona, pero con la particularidad de que estos dos hermanos mayores que habían salido en la supuesta idea de venganza de su hermano menor, volvían heridos ambos de armas de fuego. ¿Y se sabe, doctor, quiénes pueden ser los responsables de lo que ahora es una muerte? Ahora hay un cambio de carátula, claramente. Mire, se ha venido con el Correo de los Días trabajando en este sentido y haciendo las determinaciones del caso. Los niveles de enfrentamiento, de acuerdo a la información con la que estamos trabajando, son serios y pueden, entiendo, ser aún mayores a partir de este resultado concreto. ¿Ustedes observan que puede haber ahora una venganza por esta muerte? Y es lo que uno supone a partir de episodios de esta naturaleza y cuando toma en cuenta cuáles son los diferentes bandos que están involucrados. ¿Cuál hemos tratado de arbitrar? Por lo menos así se ha sugerido, en la medida de que no es un dispositivo fiscal el de disponer de acciones preventivas, pero por lo menos alertar a la Fuerza de Seguridad local de estar advertido de la posibilidad de episodios de esta naturaleza. Fiscal, le quería preguntar, porque nosotros es un tema que lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo, pero con más intensidad esta última semana, por los hechos de violencia y crímenes que se sucedieron en Mar del Plata, es si a partir de esta investigación o este trabajo que usted está realizando con esta causa, ¿ha podido llegar o ha podido avanzar en vislumbrar, observar una red de delincuencia más ligada al crimen organizado o con algunas ramificaciones que estén hablando ya de otra cosa o de un problema un poco más mayor que lo que puede ser una simple venganza o un cruce entre bandas? Y le pregunto, el móvil de estos choques entre bandas, porque obviamente lo primero que se especula es el narcotráfico. A veces, a veces, a este tipo a colegas, intento explicarles que la búsqueda racional de un móvil intenta buscar motivos que son para cada uno de nosotros, que podrían ser para cada uno de nosotros racionales en términos de la búsqueda de un móvil. Y el móvil, en este tipo de subcultura que se ha generado en nuestra sociedad y en algunos barrios de la ciudad, les puedo asegurar que puede ser cualquiera. O sea, no observa, en principio, doctor, no observa algo mucho más complejo. No, sí, hay un nivel de complejidad en cuanto a la organización de bandas y al enfrentamiento y hemos venido pensando incluso cuál es el nivel y el poder de fuego con el que contarían y estamos trabajando para producir medidas en las próximas horas tendientes, por lo menos, a ir descartando situaciones y a producir secuestros y avanzar en este sentido. Pero vuelvo a reiterarle, en la dinámica en que se mueve este tipo de bandas, los motivos para la toma de venganza o la asunción de decisiones, lo que tiene que ver con enfrentamientos armados, además, puede ser cualquiera. En este caso en particular, vuelvo a la información original con la que contamos, porque también quiero aclararles esto. En investigación, teniendo en cuenta quiénes son los sujetos involucrados, es muy difícil llegar a la verdad. Sí, los sujetos involucrados, en este caso, en principio, como víctima, aporten información de quiénes fueron sus victimarios. Fiscal, le quiero preguntar, para terminar, una pregunta, sacándolo, o al menos también teniendo en cuenta esta causa, pero yendo un poco más allá. Mar del Plata está haciendo noticia esta última semana por lo que está sucediendo y se habla de 27 homicidios en este año y un nivel de violencia que no tendría equivalencia con las características, con la dimensión de una ciudad como Mar del Plata o con la historia, quizá, de Mar del Plata. Hola, ¿cuál es la impresión? ¿Cuál es una conclusión que usted puede sacar con respecto a eso, con respecto al crimen y a la inseguridad en Mar del Plata? Mire, yo con la notificación de la muerte de Juárez, cuento el sexto homicidio producido en mi turno de la semana pasada, que fue de lunes a domingo, y realmente en un número y en una condición en la que alarma y preocupa la gente. Me parece que las condiciones que han ido determinando este nivel de violencia en calle Mar del Plata son varias, particularmente políticas evidentemente erráticas en materia de seguridad ciudadana, de análisis del delito en la medida que se ha venido produciendo, de instalación y de asentamiento especial de narcotráfico a nivel barrial, que ha ido determinando que este nivel de violencia se terminara traduciendo precisamente después en los hechos delitivos concreto y en el desmanejo que se ha producido a partir de este fenómeno en particular que es la instalación de pequeños cárteles en los barrios. Nos sorprende esto último, doctor. ¿Hay pequeños cárteles de droga que están instalados en los barrios de Mar del Plata? Sí, absolutamente. Y se lo pongo con conocimiento a causa en la medida que fui fiscal de estupefacientes durante seis años en esta ciudad. ¿Los Juárez sería uno de ellos? ¿Cómo? ¿Los Juárez, digo, sería uno de ellos? ¿Uno de estos? Los Juárez sería uno de ellos. Es muy interesante escucharlo, doctor, porque la verdad es que... Igualmente quiero que tengan en claro esta situación. Sí, cómo no, doctor. No son simplemente cárteles que se vinculan solamente al tráfico de estupefacientes, sino que son grupos organizados que se dedican en línea general a la comisión de ilícitos de toda naturaleza, con el rendimiento especial y con el negocio especial que le da base que es el narcotráfico. Está muy claro. Digo, estas personas se las vinculan a hechos de carácter delictivo o producidos en lo que se pueden llamar las salideras o las entraderas domiciliarias, en robos calificados a los domicilios, en hechos que involucran fundamentalmente como víctimas a personas mayores de edad. O sea, que podemos esperar de estos grupos organizados... Es cualquier cosa. Cualquier cosa, con el particular condimento del manejo territorial del tráfico de estupefacientes al menudeo. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Que tengan buenos días. Gracias por llamar. Muy amable. Muchas gracias.